Hola, a mí siempre me ha gustado mucho la línea de cosmética, de productos de cosmética de la Roche Posay porque está pensada para pieles sensibles. Yo además tengo la piel muy sensible, soy intolerante al níquel, entonces no puedo utilizar productos que tengan brillos, no puedo utilizar rayas de ojos de esos que tienen muchos brillos que me encantan y enseguida me empiezo a hacer un eczema de párpados. Entonces la Roche Posay me da soluciones para mi piel y para todas las que tengáis tendencia a tener alergias y la piel muy sensible. Es difícil de conseguir esta línea porque no suele estar en farmacias habituales, tienen puntos concretos de venta, pero nosotros somos punto de venta, entonces tenemos todos los productos de la gama de cosmética. Entonces bueno, pues si tenéis una piel sensible o os apetece probar cosmética de la Roche, venid que lo tenemos todo. Gracias. Gracias. Gracias.